¿Sabías que? Ruhet Rex, o Cabeza Cruda Rex en su traducción al español, es un demonio con apariencia fálica de nueve pies de alto, con una boca enorme repleta de dientes afilados. Este demonio es extremadamente violento, al punto que puede destrozar y devorar cuerpos humanos en cuestión de segundos. Sin embargo, lo más perturbador es que disfruta de violar a las mujeres y asesinar brutalmente a niños pequeños. A pesar de ser tan fuerte, puede ser neutralizado con un amuleto que simbolice la figura de una mujer embarazada. Un dato interesante es que la apariencia fálica de este demonio representa la agresión sexual masculina en su forma más violenta y horrible. Soy Bobby y nos vemos pronto en un próximo ¿Sabías que?